Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo ver si alguien te bloquea en Telegram, por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este vídeo, comencemos Pues bien, como sabrás Telegram es una aplicación muy importante que tiene muchas funciones que la hacen una aplicación muy completa Y una de estas se trata sobre la seguridad, esto se trata en bloquear a personas y tal vez tú te has preguntado si alguna vez alguien te ha bloqueado a ti Pues sigue con nosotros para que veas pues las primeras señales de que alguien te ha bloqueado dentro de esta plataforma Una vez aquí en tu teléfono vamos a bajar Telegram primero, para esto vamos a irnos a la Play Store y aquí vamos a buscar Telegram Una vez que lo encuentres pues le vas a dar al botón de instalar o actualizar, esperas a que se descargue y listo ya vas a poder abrir la aplicación Y una vez aquí pues como sabemos que nos han bloqueado en Telegram, pues esto es muy sencillo ya que las señales son muy evidentes Lo primero que tienes que darte cuenta es que pues cuando alguien crea una cuenta en Telegram usualmente ellos pues ponen una foto de perfil y una descripción Si alguien te ha bloqueado de Telegram no vas a poder ver ninguna foto de perfil ni ninguna descripción Simplemente si lo tienes agregado como un contacto te va a aparecer el nombre pero no vas a poder ver ninguna información al respecto Otra cosa que te garantiza que alguien te ha bloqueado en Telegram es viendo las palomitas que le llegan en sus mensajes Como sabes si tienes dos palomitas en el mensaje esto significa que se ha enviado y que le ha llegado exitosamente a el usuario Cuando alguien te bloquea pues simplemente vas a ver una rayita y no va a poder llegarle a esa persona ya que esta te bloqueó Tampoco vas a poder mandarle pues videos ni mensajes ni nada por el estilo ni poder llamarlo ya que esta persona te ha bloqueado por completamente Y pues no puedes acceder a ese tipo de mensajes o videollamadas Entonces tienes que estar pendiente de estas señales para que sepas si alguien te ha bloqueado en Telegram Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós